¡Bienvenidos a Vida Alegria! Hoy vamos a hablar de gastos pendejos. ¡Como muchos de ustedes! Mi incursión en los gastos pendejos fue desde primaria, que me daban como 10, 12 pesitos para el recreo. En aquel tiempo los taquitos costaban 2 pesos, las papitas costaban 2.50, si es que. Muy económico todo, la economía. Los juguitos que abriamos por abajo también costaban como 3 pesos. Yo no sé si la economía estaba bien o mal, la neta no sé. Pero sí me alcanzaba para todo. Pero sí alcanzaba. Pero cuando dije, voy a empezar a... Bueno, no sé, según yo, sí es un gasto pendejo, pero me guardaba la mitad de la comida, del dinero. O sea, no comías bien. Y a la salida... Sacrificaba mi comida y a la salida me compraba o un pollito o tres sobrecitos de... ¿Cómo que un pollito, güey? ¿Como compraste pollitos a la salida? No, no, eso está bien triste. Eran de los que rociaban así. Ay, ahora resulta que... Que duraban como dos días. No me hagas sentir mal, tenía cuatro años. Es que mira, yo nunca compré de esos porque a mí me regalaron uno normal y mi mamá se lo dio al señor de la basura. Entonces estoy súper triste. Entonces es envidia. Dios mío. Porque a mí no me dejaron tenerlo, güey. Mira, yo creo que compré como unos seis, siete. No todos sobrevivían. Pero luego aprendí como buen granjero que me volví, buen vaquero. Dije, voy a comprar puro amarillo. Aquí nada de que rosa y celeste. No, porque esos tenían... Estaban más revolcados. Aunque quién sabe si los amarillos también estarían pintados. ¿Quién sabe? Pero bueno. Yo era... Güey, tenía cuatro o cinco años. No me cancelen. Esta señora de que no, ¿cómo es? Era triste. Pues no, para mí era feliz. Me daban un pollo en una bolsa de cartón y me lo llevaba a mi casa. Te lo daban en bolsa. ¿Lo agarrabas así? Yo me lo llevaba así. Ah, entonces tú también agarraste. Pero yo no compraba, te dije. Te lo robabas. ¿Qué veces el colegio? Esos eran los premios, güey. De que le dabas al tío al blanco. Cuídate un pollo. Y así todos en una cajita, güey. Era de que este mero. Bueno, yo creo que me compré unos siete, ocho. Y hay una historia que muchos... No, dije cinco pesos. La mitad de lo del recreo. Pero, güey, si crecía... O sea, tú famélico, pero con pollo. Exacto. Entonces yo era de que quiero tener mi granjita porque mi sueño de niño era ser vaquero o granjero. Entonces yo quería tener mi granjita y compraba pollitos y compraba tortuguitas. Y iba teniendo más animalitos. Hasta que esta historia... Los que son benchortianos de toda la vida ya se la saben, pero para los nuevos la voy a contar. Una versión. Uno de los pollitos sobrevivió. Uno de los amarillos. Y creció, y creció, y creció. Y era un pollo así, güey. O sea, ¿y ahora de qué? Señora gallina. Una pregunta muy estúpida que... Please no me cancelen por estúpida. A ver. O sea, ¿el pollo cuando crece en qué se convierte, güey? O sea, en gallo o gallina. Ah, pero entonces sí. Girl, ¿qué? En pollo grande. O sea, hasta que se crece. Bueno, ahora que lo pienso... O sea, pero... Ya no sé. Este capítulo es de filosofía. Pero se les quita lo amarillo. Sí, pero espera, 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 espera. Ahora que lo dices, tienes un punto. Porque no se llama el gallo loco. Ni la gallina loca. Se llama pollo loco. Ajá. Pero son del tamaño de un gallo o una gallina. Pero, o sea... O sea, nunca dejan de ser pollos. O sea, pero aquí hay... O sea, por ejemplo, no se llama pollo Kentucky. No, se llama pollo Kentucky, no se llama gallo Kentucky. No, ¿ves? Girl. Pero porque los agarran chiquitos, tiernitos. Entonces, eres pollo y luego te cocinan y sigues siendo pollo. O sea, pero una pregunta 100% real. Ese pollo que tú dices, ¿le cambia el color de la sal? Sí, se vuelve blanco. Ah, ¿neta? Es que eso es lo que yo quiero decir. Como los patos. Los patos son amarillos y los hacen blancos o negros o lo que sea. Uy, no sabía. ¿Alguna vez has visto...? No, 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 no. A mis 32 años no sabía. Señora, ¿nunca has visto un pollo de este vuelo amarillo? Pues no, por eso yo decía... Por eso yo decía... Verga, güey. Entonces, ¿pa dónde se fue el pollo? O sea, yo juraba que las gallinas nacían siendo gallinas, güey. Este es uno de los momentos más tristes de la biología. Darwin dijo, no, me chiquen a su madre. Bueno, ya. Ok, sigue contando lo de tu pollo. Darwin sí era biólogo. ¿No es de los changos? El de la evolución. Pero yo creo que también sabía que los pollitos se hacían blancos. Bueno, a ver, cuéntame de tu pollo. ¿Ese sobrevivió? Sobrevivió y yo estaba súper feliz. Porque era como, güey, por fin uno de ellos sobrevivió, creció, no le pasó nada. Porque también se morían bien fácil, pobrecitos. Y vivía así por tu casa. Vivía en mi casa. Tengo que decir que no era el loquito que tenía un pollo. Porque mi papá era el loquito que antes, cuando yo estaba chiquito, tenía un gallo. Mi papá tenía un gallo, güey. En la casa. Como si fuera perro. Allá andaba el gallo y cantaba a las 5 de la mañana. Todos los vecinos eran que... O sea, lo de los gallos sí es real. Sí se levantan a las 5 de la mañana. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ve, cuando te quedas dormido en un rancho o en un lugar como... No, es una ciudad. Güey, entre mi ronquido y yo, mira. No. Tú despiertas a los gallos. Álulo, güey. Álulo. El gallo se despertaría a las 11 de la mañana y que a la verga, no me dejaron dormir. Si fueras de vaquerita, no. Tus animales estarían de que, güey, qué pedo. Yo no sé. Yo no sé cuál es el horario normal de un gallo. O los gallos estarían de que, güey, si me duermo el oso me traga. Aquí hay osos. Sí, sí, sí. Aquí hay osos. Avistamiento de... ¿Este es Chipping Cake? Bueno, ya. Ya basta, ya basta. Mucha jaladita de trencita. Es que hay que aprovechar el peinado que traes hoy. Fíjate que de haber sabido que ibas a hablar de pollos, me hubiera vestido más potrancona. Me encanta que el episodio ya lleva como 10 minutos. Pura mamá, pura mamá. Y me ha acabado de contar la historia. Ya, cuéntalo el pollo y luego. Yo, mi bisabuelita, que en paz descanse, vivía en un pueblito en las afueras de Nuevo León, de Monterrey. Y ella tenía muchos gallos y gallinas. Y mis papás fue que, vamos a dejarlo ahí porque ya está muy grande. Y yo, súper bien. O sea, va a tener amigos, va a tener amigas, probablemente vaya a tener hijos, va a tener una gran vida. Y la dejamos. Porque yo me acuerdo que de chiquito ya se hacía la travesura de liberar a todos los gallos y gallinas de mi bisabuela. En el patio. Y luego, el juego era corretearlos y regresar. Pero, ¿te pican? No, a mí me da mucho miedo. A mí sí me atacaban las gallinas que tenían hijitos y me atacaban, pero no pasa nada. That's what she deserves. Pero, y ya de que a la semana siguiente, pues regresamos a Monterrey, la escuela y todo. Y yo, qué emoción. La próxima semana, el próximo fin de semana, vamos a ir de nuevo con mi bisabuela y voy a ver cómo está mi gallito. Y llego y de que ya quiero ver a mi gallito, no sé qué. Nos sentamos a comer, la plática con mi bisabuela y todo. Y mi mamá, mmm, qué rico tamal. Y yo, mmm, qué rico tamal. Bitch, me está comiendo a mi pollito. Lo hicieron tamal, no aguantó. Y yo, ¿por qué no cocinó los de ella, güey? Le dejé hablar a mi bisabuela un ratote. ¿Tú sí reconocías al pollo que llevaste? Pues sí, era el único blanco. Ah, ya, ok, 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 o sea. Aparte, pues sí, era el único pollo citadino. Güey, imagínate tú llegar de la gran ciudad, ver mucho pasto y todo. Dile que por fin. Oh, my God, what a great life I'm going to have. Por fin, voy a ser un pensionado. Él dijo, me encanta este retiro. Tu bisabuela dijo, hasta aquí llegaste. Este club, sí, él dijo, este club de verano me encanta. Y estaba bueno el tamal de perdido. Supongo que sí. Según yo, para que no se asusten, tienes que agarrar los desprevenidos, porque si no la carne se hace así. Vamos a seguir con los gastos pendejos. Así que tu tamal haber estado rico. ¿Cuál ha sido tu gasto más grande y más pendejo? Güey, se sabe que yo soy muy fan. Y Dios sabe que si no me hubiera gastado en tanta mamada que gasté de Harry Potter, probablemente hoy no estaría en la miseria. Yo compraba los álbums de Panini, de Harry Potter. Ni siquiera los del mundial que puedes vender, oigan. No, no, no. Álbums de Harry Potter. Yo creo que sí se puede vender. Si tienes uno completo, sí. Oye, es que qué caro, qué caro es mantener un hobby de esos. Porque yo hacía que mi mamá me compraba las cajas de las barajitas, güey. Pero las cajas costaban 500 pesos, o sea, no era como... Ay, no tanto. ¿Cuánto costaba el sobrecito? Como 12 pesos. Como 12 pesos. Según yo, la caja costaba como 200. Yo tengo otra historia de eso, pero primero... Bueno, ponle tú 200, 300 pesos, pero güey, ya de que me salían un chingo repetidas. Pura repetidas. Y yo, no, pues quiero más, y quiero más, y quiero más, y quiero más. Y oigan, se llevo un chingo de dinero en eso. Y luego, cuando salían colecciones especiales de Harry Potter en McDonald's o cosas así, güey, a comprar, a comprar. O chocolates, güey. Twilight, tú, tú... Es que venían como unas calcomanitas. Tú, Andrea, y el mundo saben que cuando salió Twilight me volví loca, güey. Yo tenía chocolates, güey, calzones, condones, tampones, todo tenía, güey, del Edward. Y, güey, se pudrieron en mi clóset, güey. Hasta hace dos años lo saqué. Pero así, ¿cuál ha sido la compra más cara? O sea, una compra que dices, me mamé. Yo, yo tengo una, ahora que estamos... Tú tienes muchas. ¡Oh! Tú tienes muchas. Espérate, ahora que estamos a 50 grados, hace como dos, tres años, dije, me urge un suéter de la marca esta del Corazoncito. Y yo, me voy a pedir dos. Güey, nunca hace frío. Yo creo que es uno de los gastos más caros y más tontos. ¿Tú crees que de todos esos es tu peor gasto? ¿Cuál otro? Todo lo que compras de chucherías. Ah, pero no es caro. El suéter sí. Yo siento que gasto mucho en experiencias y eso nunca es un gasto tonto. Nadie te está diciendo de las experiencias. Conciertos, festivales, viajes y comidas, para mí, no es un gasto tonto. ¿Cómo te estoy diciendo eso? ¿Te estoy diciendo de la tonelada de kilos de barajitas que tienes por ahí rondando? ¿Y de juguetes descabezados, güey? ¿Qué? ¿Para qué? O sea, por ejemplo, tú ves una nueva baraja de Pokémon y dices, tú, la necesito, la quiero. Es que yo no veo la baraja, yo veo el sobre. Así como tú me estás contando la historia, ¿no tienes empatía por mí o qué? O sea, pero mi pregunta es... Así como tú te salías... ¿Cómo sabes que no está repetido entre todos los millones que tienes? Porque reconozco un gárados de dos estrellas cuando lo veo. O sea, yo sé cuáles valen más. Me emociono cuando viene una que vale más. Sí tengo muchas repetidas. ¿Y qué haces? ¿Las intercambias? No hago nada. O sea, es que esto es algo que... Si alguien sabe qué puedo hacer con ellas, ¿neta? ¿Es una adicción? Es que si es una adicción. Tengo muchas. Ahorita movimos como tres kilos de barajitas. Es que a mí me tocó estar poniendo las barajitas en su lugar. Entonces yo decía, chinga, pues, güey, ¿por qué hay tantas? O sea, cada vez que voy como al súper de la esquina... No, güey, cada vez que viajas a alguna parte, lo primero que sacas de la maleta es... Mira lo que compré de Pokémon. No es cierto. Bueno, es que también cuando viajo y veo que hay barajitas en otro idioma, se me hace interesante. Sí, oja, o sea, a ver, yo no juzgo que la gente tenga sus colecciones de cosas. O sea, si yo también pudiera, lo haría. No puedo económicamente y no lo hago, pero si no... La que todavía gasta por Harry lo que se pueda. Un gasto pendejo sería la vez que me compré un cardboard de Harry Styles. ¿Qué es? Como uno de esos cartones de su tamaño real. Ajá, o sea, es un peladote así. Sí, que al final, pues la humedad y todo eso, como que le aguadó la cabeza. Entonces, como que así. Pero, güey, me costó como $1,200 pesos un trozo de cartón. Bueno, pero sí lo vale. Despertar y verlo ahí parado, supongo que vale la pena. Pues sí. Mi historia con las barajitas es muy diferente a la tuya, fíjate. O sea, tú vas a defender. No, espérate. De cuando era niño. Lo de Pokémon no lo puedo defender porque es de adulto. Y pues ya no queda de otra más que vivirlo y disfrutarlo. ¿No te usaba Pokémon de chiquito? Sí, pero no había barajitas de esa. O sea, Pokémon siempre han sido barajitas caras. Las baratas son las de Dragon Ball. Entonces, yo tenía casi completado un álbum. Y en ese tiempo, mi papá tenía una farmacia. Allá en el cerro. Peligroso. Peligroso, pero ahí me cuidaban. Muy peligroso. Ahí crecí yo. Crecí en el peligro. Y yo me salía, güey, con todas mis repetidas, a venderlas en la colonia esa. ¿Y te las compraba? Sí. Yo, o sea, había de dos. O me la compras o me la cambias. Un verdadero mercadero. Exacto. Y tú me la compras o me la cambias, pero de aquí no me voy a ir. Y me acuerdo que hasta una vez me cambiaron unas barajitas por una figura de acción de Tarzán. Porque a mí no me compraban la cajita esa que traía galletas. ¿La de Tarzán? ¿Qué tenías la otra vez? No, no, no. Esa sí es de Julia C. Y yo ya en reliquia. No, había unas que interc... Es que, güey, creo que era muy humillante. Ese es un gasto que he hecho toda la vida. Pero, o sea, para mí era un gasto que siempre hacía de que los coleccionables de tazos, figuritas y demás que te venían en el pan, en las papitas y demás. Yo de niño tenía todos. O sea, me acuerdo que me corrían de las tienditas porque yo así masajeaba las papitas para poder ver si... ¡Viejo maño! Para ver que el tazo fuera nuevo, que no lo quería repetido. Y me decía, ya, salvese de aquí. O sea, me corría el viejito de la tiendita. Porque yo estaba así de que... ¡Ay, no! Manoseando todas las bolsas. Pero... ¿A qué iba? Ah, ya. Se me hacía bien humillante y terrible que era de que, pues, compra cinco bolsas de pan e inter... Y canjealas. O sea, yo... ¡Ah, para que te dieran algo! Sí, es cierto. Tenía que tener ahí unas bolsas de pan pudriéndose por meses hasta la siguiente semana que me daban dinero para comprarme otra. Y ahora que ya casi se acaba la promoción, pero ya llevo cuatro bolsas ahí pudriéndose y ya lo tenías que ir a cambiar las cinco y tantito dinero para que te dieran las cosas. Yo le acordé que en esas del pan era... ¿Te acuerdas que hubo un tiempo donde estaba muy de moda hacerle figuras a tus sándwiches? Sí, yo tengo una de la Virgen María todavía. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué religioso! El catolicismo entró por la venta. Imagínate que tú estás tu pan y la virgencita, ¿te parece? Y sí salía bien y todo. Sí, ahí la tengo todavía. Si quieres, al rato hacemos... Tenemos unas empanadas al rato. Bueno, el chiste es que yo hacía eso. Compraba varios panes, se lo tragaban en mi casa y yo iba a la tienda y cambiaba para que mis sándwiches se vieran bien locochones. Pero no era gasto pendejo porque yo no gastaba. Un gasto que me salvé fue en enero, que yo quería ir a este festival en Argentina donde están todas mis bandas favoritas. Y yo era de que, güey, están todos los que amo. Obviamente quiero el VIP y que ya lo voy a comprar porque yo soy bueno para gastar, pero bien lento también. Y dejé pasar los días, dejé pasar el tiempo, güey, ya no había boletos VIP. Y yo... Entonces, el boleto VIP sí estaba caro, güey. Costaba como seis mil pesos. Y no confiabas en la reventa. No sabía, no sabía cómo funciona en Argentina y no confío en la reventa en ninguna parte, ¿sabes? Entonces, dije, pues ni modo, voy a tener que comprar de los normales. Bueno, los normales costaban mil pesos. Ajá, sí. Llegamos. Y los normales estabas hasta adelante. Y los VIP, pues tenían comida y pisto, pero estaban en el sol alejadísimos. Esa fue una bendición. Como el de Colombia, el de Colombia el VIP... No, el VIP sí estaba... Pero no era como los festivales de aquí que tienes un pedazo enfrente del escenario. No, sí, acuérdate que teníamos uno hasta adelante. Te metías al VIP. Ese era el VIP, donde estábamos en la barrera. El corral ese. Pensé que era general. No. Ah, no, entonces olviden todo lo que dije. Colombia, te amo. Sí, no, el de Colombia estuvo muy bien, que por cierto ya sale el line-up, pero no me gustó tanto. ¿Cómo le haces para categorizar tus gastos y no caer en gastos pendejos? Tú sí puedes dividirlo y salvarte. No, no. Echan un chingo, o sea, todo lo que tu cuerpo y mente desean, lo echas al carrito. Y luego haces un filtro antes de llegar a la caja. Ah, pero eres de las viejas cochinas que deja el yogurt ahí pudriéndose antes de pagar. ¡Vieja fea! No tanto así. Ahí te quería cachar. No tanto así. Así ya por eso le encontré a esta doña. Es la que siempre me deja ahí las cosas. No tanto así, pero sí. Entonces ahí priorizo. El jamón verde. O sea, priorizo el, ¿realmente necesito esto? O puedo vivir sin él viéndolo de lejos. Y empiezo a hacer. Y otra vez antes, o sea, ponle tú que hago el filtro tipo donde está el último pasillo y las cajas están enfrente. Todavía en la caja estoy así de que... O sea, honestamente, honestamente, ir al súper conmigo es lo mejor que te puede pasar. Porque si filtras bien. Porque yo filtro bien. Checo oferta tras... A mí no me vas a... Con la pinche miradita de, ay, el producto bonito acomodado, Nelson Mandela. Pero es que yo siento que a veces es una trampa la oferta, oferta, oferta. Porque, por ejemplo, de que está en oferta esto que está lejísimos y gastas más en gasolina. Bueno, sí. En el Uber y demás. Y llegas bien lejos para ahorrarte nada. O también de que voy a McAllen al Ross para ahorrarme. Y luego te pudiste haber comprado lo mismo aquí sin gastar en todo eso. Eso es lo que a mí me conflictúa de tratar de ahorrar con descuentos cuando el descuento te hace gastar más para llegar a él. Ajá. Pero, por ejemplo, yo en el súper cuando estoy... Yo voy al autocobro y en el autocobro, si no pasa, yo no pido ayuda. Yo digo, Diosito dijo que yo no puedo comer esto y lo dejo ahí. Ah, pues viejo peor todavía. Porque al mínimo acá donde yo lo dejo se lo llevan. En el autocobro Dios sabrá que lo recorre. En el autocobro, por si no sabes, hay un refrigerador ahí. Ahí meto todo. ¿Dónde? Ahí. En el de Berrancho no hay. Má casi. Por si te deshidratas pagando. ¿En serio? O sea, ya te venden cosas. Es como en la fila esa. No puedes escapar. Express. Que hay un chingo de cosas y tú estás... Así como cuando vas a esas tiendas chinas y es de que... No puedes escapar, güey, hasta el último segundo. Te quiero llevar. Yo soy de esos. Te quiero llevar una nueva tienda china bien grande en Monterrey. Vamos. En el que te vas a volver loco porque hay un chorro de cosas esas que te gustan. Este dinosaurio me costó 600 pesos en el Nuevo Mundo. Donde venden telas. Güey, 600 pesos por el dinosaurio. Déjalo, no lo escuches. No lo escuches. Ese es tu gasto pendejo. Un dinosaurio. Pues no es tan pendejo, está bien bonito. Bueno, no, te voy a decir algo. Es un gran adorno. Me parece muy feo decir gastos pendejos porque no, un gasto pendejo nace de la necesidad de una persona de cumplir un sueño o algo o algo que tú tienes así arraigado. Pues sí, o sea, yo por ejemplo, de chiquito nunca podía tener Legos porque, no sé, no había chance de tener juguete siempre y cuando ya tenía 20, recién me mudé solo en Ciudad de México cada domingo, ya que podía, me iba a comprar un Lego. No lo armaba. Pero, pero era como, ay, para el niño Héctor, que tenga esto. Y sigo, y, y creo que lo chido es seguir siendo niños. Si te lo puedes dar, dátelo. O sea, todo lo que alimente tu alma. No está bien que digamos gastos pendejos y no está bien que yo te esté shimeando porque te compras juguetitos. Porque quiere decir que, güey, estás haciendo feliz a tu persona interior, whoever is, ¿sabes? It's actually me. No importa, no importa de qué año sea esa persona interior que quiere jugar el juguete. O sea, ¿sabes de qué? Y es lo mismo conmigo. Cuando me compró comida que está bien cara y es un gasto bien pendejo. Porque digo, ala, güey, y me sabe fea, güey. Es para la Claudita que estaba a dieta cuando estaba chiquita. Es para la Claudia que no podía comer eso. O, ¿sabes de qué? No sé, güey, entonces a lo mejor no están tan pendejos, güey. Nosotros justificando las copines. Ya sé, y todos de que, bueno, lección cumplida. Vía alegría me salvó una vez más. Este es el intermedio. ¿Qué se hace en el intermedio? Te pedimos que compartas, que cheques en la descripción. ¿Por qué? Porque hay una sorpresa, hay unos links, hay unos cursos y lo más importante es la educación. Así que dale click abajo. Y dejen un emoji. El que ustedes quieran. No, no, no. En este episodio me comentan que es una bolsita de dinero. ¡Oh, my God! Tenemos bolsitas de dinero por doquier. Queremos ver para la abundancia. Ok, ¿cuál ha sido ese gasto pendejo que sabías que era innecesario, pero que disfrutaste así machín, machín, machín? Yo creo que, híjole, con la comida es una de esas cosas que antes sí me dolía mucho el codo porque decía que es que todo es comida, solo necesito nutrir mi cuerpo. Pero si ha habido restaurantes donde digo, güey, venganos tu reino, o sea, lo que cueste, vámonos. No es un gasto pendejo. Y aquí no es un gasto pendejo, pero es algo que yo no esperaba que me fuera a divertir tanto y fue contigo. La primera vez que conocí a Mateo, a Conociendo Rusia, fue un regalo que yo le hice a Héctor, fue un gasto. Y yo realmente no pensé que me fuera a divertir. Es que ayer me salieron. Ayer lo vimos por primera vez hace dos años. ¿Lo viste? Bueno, ok, ok, ok. Yo lo vi por primera vez hace dos años. Y eso es un gasto, no pendejo, insisto. Pero para mí era pendejo porque a mí no me gustaba el pelado. Sí, porque Claudia ni siquiera quería venir. Entonces, de haber sabido. Me acuerdo que hubo otra amistad, me regaló boletos para ir juntos. Y ese día le marco y le dije, hey, ¿qué onda? Estoy cruda. Sí, es cierto. No, como que el potencial de Mateo no lo vimos, la verdad. Y me arrepiento un chorro. Como que era de que, y ahorita. Y ahora lejos lo vas a ver. Y ahora lejos, porque se está abriendo ahí un famoso. Ya cantó, ya tiene una canción con Natalia La Furcade. Ya sé. No hemos hablado del disco nuevo. ¿Ya lo escuchaste todo? Sí, no, no todo. Ay, no, señora. Ay, ya se sabe que aquí tú eres más fan que yo. Él es tu Harry Styles. Y está bien. It's fine. Jamie Colum te está viendo de lejos. Mientras lo acepte. Y Jamie Colum sabe que él pertenece a la Navidad. A él lo escuchamos en diciembre. Es como tú, Michael Puplea. Sí, sí, sí. Pues es que ¿quién le manda a Jamie Colum? Yo lo escuchaba todo el tiempo, pero se tardó un chorro en sacar música. Y luego saca un disco y es puros de Navidad. No, ni modo. Imagínate que Jamie así un día buscando en YouTube. Le sale esto. Diciendo esto con traductorado. I wonder what you're saying about me. Y luego de repente el traductor de que este pelado está destazándote. Que por cierto te felicitaron mucho por tu acento. Y quisiésemos en tu desfile de Gucci. Porque ya tenemos aquí una persona que verdaderamente ya tocó una pasarela real. Quiero que nos leas un pasaje de Harry Potter en inglés británico. Ay, sí. Bueno, en el próximo capítulo. En el próximo episodio. De hecho, les prometimos en el episodio pasado que íbamos a debatir. Hablando de gastos pendejos. Porque hay muchos estudios de finanzas que hablan de Sex and the City. Porque esa morra nunca la vi chambear. Y no sé cómo le hacía. Y gastaba un chingo de lana. Sí. O sea, ella gastaba en cosas de diseñador todo el tiempo. Pero güey, yo la vi a escribir una página por episodio a la cabrona. Y era una columnita culerona. Algo que me conflictó a mucho es que la serie se llama Sex and the City. Y lo que menos tenía esa señora era sexo. Porque siempre era con el mismo pelado al que la andaba llorando. Que yo no entiendo por qué enaltecen tanto al Big E. Pues es que todo el mundo tiene un Mr. Big E en su vida. Oigan, pero bueno, tiempo. Si se nos hacía guapo el Big E. Siento que no, no había de otro. A mí cero se me hace guapo. Yo siento que todos nos chutábamos la historia de Carrie por poder ver qué pasaba con Charlotte, con Samantha y la otra señora amargada. ¿Cómo se llama? Miranda. Mala Miranda. Ay, que parece el hijo de Chucky, güey. El que puso la comparación, güey. Pero no puso en close friends, pero sí se parece. Oye, en la segunda temporada sale con los pelitos así. Ella no me caía nada bien, porque te acuerdas, ¿en qué temporada vas? En la dos. No me gusta cómo trata a Stevie o a Steve. Sí. Y luego cuando ves en Just Like That y ves lo que le hace. Ah, bueno, es que yo no, es que yo no he llegado tan lejos. Es que no, 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 pura tontera. La única que me hicieron sufrir mucho y no tenía que sufrir tanto era Samantha, pero qué bueno que ella se fue. Mira, honestamente yo no puedo decir nada porque yo era fan de Gossip. Sigo siendo fan de Gossip. Es que nunca he visto Gossip Girl completa. ¿En serio? Es que intenté ponerla otra vez y dije, ¿sabes qué es un gasto pendejo? Hablando de Gossip y no exactamente de Gossip. Nosotros juramos que los DVDs iban a existir para siempre y nos comprábamos los box sets de las temporadas de las series. Tengo todos los de los Simpsons. Tengo un gasto pendejo porque ahora no tengo DVD, güey. El pinche disco se raya. ¿Qué pasa? ¿Para dónde? Exacto. Pero hay que cuidarlos. Yo tengo todos los de los Simpsons y todos los de Friends. ¿Sí tienes? Todos los de Friends los tenía. Ah, los tenías. No, pues ahí están podridos. No sé dónde estén. Sí, pues yo tengo, bueno, los de Harry Potter obviamente. Pero es que luego hay series, digo, no nos ha pasado o no que yo recuerde, pero hay series que de repente las quitan y desaparecen para siempre. Güey. Ahí sí vale la pena tener el DVD. Yo estoy en huelga con una serie que nadie se acuerda y si tú te acuerdas te voy a amar más. Se llama The Bitch on Apartment 23. Claro, todo el mundo la conoce. Güey, no todo el mundo la conoce. De pelo negro, toda flaquita. Sí, claro. Que se mudaba con una morra que no conocía. Y que sale el de Dawson's Creek. Y que sale el de Dawson's Creek. Güey, ¿cómo? Es que nadie, es que nadie conoce esa serie, güey. Y había un debate muy grande en Twitter la última vez. ¿Y la dónde está? O sea, quitaron la serie de la nada y ya no está ninguna plataforma ni nada. Porque yo la vi en Netflix. Así la conocí. Bueno, el chiste de gasto pendejo son los boxers. Creo que algo que tenemos que hablar muy cañón. Y tú y yo hace años tuvimos una discusión sobre esto. Y es la presión social y el deseo de pertenecer y de estar como en tendencia. Y me acuerdo que una vez tú y yo nos despelucamos porque, ¿puedo decirlo? Sí. Una vez me dijiste que, es que, güey, a mí sí me importa lo que digan. Quiero esa camioneta. Y yo, morra, espérate. Porque siento que cuánto no gastamos para que nos vean los demás en vez de pensar cuánto me va a servir este gasto que voy a hacer. Porque, haciendo pausa, entonces se refería a que podíamos viajar, podíamos tener experiencias. Y yo me aferré a, pero yo quiero tener experiencias, güey. Yo quiero tener el pinche carro por el que todos me van a voltear a ver. Literal. Pero la gente te voltea a ver una vez y se les olvida y les vale queso. Y es como, ¿por qué sacrificar tu juventud y las posibilidades de hacer X o Y cosas y vivir todas estas cosas que puedes compartir por tu carro? Sí, me puedes dar raíz. Pero, no, es una experiencia. Y, ¿qué historia vas a contar de que te subiste al mismo carro todos los días y tuviste que hacer esto y esto y esto y esto para pagarlo durante años? Pero es que, ¿sabes qué? Un gasto pendejora me estoy acordando. A veces tienes tantas ganas de pertenecer que te endeudas tanto. Creo que hay gente que le apasiona esto y si lo tienes, chido. Pero el problema es que te endeudes para... Hay gente que no tiene para gastar tanto en eso y, además, tienes que preguntarte si es porque me gusta la moda, tengo para gastar en esto, de verdad puedo sostener este estilo de vida o es porque no me siento suficiente y creo que si traigo esto y voy con fulanito o fulanita. Una persona que depende de cuánto dinero tienes o de cuánto gastas para tenerte en su vida o caerle bien o caerle mal, esa persona no la quieres en tu vida. Y creo que es darle valor a otra cosa. Cuando ves a alguien en un carrazo no dices, wow, esa persona es increíble. No, dices, wow, ese carro está bien chido, pero no volteabas a ver al viejo decrépito que lo va manejando. No te preguntas cuál es su historia, ni siquiera lo admiras. Y luego la gente es tan criticona que cuando llega alguien con una bolsa cara o el carro, no sé qué, la gente es tan de la chingada, la gente criticona que no va a decir, wow, qué padre, o no va a decir, wow, felicidades o wow, me alegro por esa persona. Van a decir, pues de seguro es pirata o tiene sugar daddy. Así es la gente. Si estás gastando para caerle bien a alguien más o quedar bien, no lo hagas. Créeme que las personas para las que haces eso no lo valen. Y la gente que vale la pena no te va a andar cuestionando absolutamente nada de eso. Exacto, lo que traigas puesto va a estar bien, lo que importa eres tú. Como tenía muchos conocidos que no dejaban que otras personas fueran a su casa porque les daba pena. Ya. Pero traían el iPhone más nuevo del mercado, pero se iban en transporte público, lo cual no tiene nada de malo, pero es como, güey, si estás trayendo algo de 30 mil pesos y estás pagando un transporte público de 15 pesos, hay algo que no está, que no hay como relación. Es no sacrificar tu calidad de vida por demostrar algo que no es. Exacto. Es simplemente eso. Y para terminar este episodio, ¿algún consejo que podamos dar? ¿Alguna técnica para presupuesto, para ahorro, para planificar gastos? Dios sabe que ibas a sumar en tus amigos. Dios los bendiga, la Virgen me los cuide. Y al chile, carnal, usted, mire, si le arde la mano, agárrelo. Si lo puede pagar, agárrelo. Nada más no se endeude. O sea, sí. No le den deudas a su yo futuro. No hay necesidad. Es que es muy diferente platicar. Creo que hay dos grupos de personas y esto lo podemos decir desde el privilegio, pero a veces hay un grupo de personas con las que te sientas a platicar sobre cosas que compraron y se endeudaron para pagarlas y luego hay otro tipo de personas con las que te sientas a platicar de en qué están invirtiendo. Y ya sé que suena bien mamador, pero es que es la realidad. O sea, es la manera en la que usamos nuestro dinero. Pero la neta sí influye demasiado en nuestra calidad de vida y qué tan calmados estamos o qué tan ansiosos estamos o qué tanto podemos cumplir con nuestras expectativas de la vida que queremos. Sí. Ay, es muy difícil pertenecer. Pero no tienen que pertenecer, oigan. No, que te quieran por como eres. De verdad, tu verdadera tribu, tus verdaderos amigos, pareja, familia, lo que sea, te van a querer por la persona que eres. Y al final, cuando nos morimos, oigan, no nos llevamos absolutamente nada. Yo creo que hay dos inversiones muy buenas. Número uno. La educación. Eso. Esa iba a ser la número dos, pero eso. La educación es lo más importante. O sea, es lo que te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Es lo que te va a acomodar mejor en la vida. Es lo que se queda aquí. Aunque estés encuerado, puedes saber sumar. ¿Sabes? O sea, creo que son esta cosa que le vas aumentando y también las experiencias. Que mientras más tienes, más las disfrutas. ¿Por qué? Porque te tomas una foto en ese viaje. Y ya cuando regresas a tu casa, sigues viendo esa foto. Y te sigues acordando y sigues teniendo esos momentos de felicidad. Aunque ya pasó eso y ya hiciste el gasto, pero los recuerdos se quedan para siempre. Y las cosas las puedes tener siempre ahí arrumbadas, pero no te acuerdas con cariño de las cosas. Es que las cosas materiales eventualmente se acaban, lo que sea, se van, anyway. Y todo lo que se queda intangible, todo lo que se te queda aquí o aquí, aunque suene súper cliché, o en un papel, en foto, todo es para el resto de tu vida. Entonces, nada más aprovechen, disfruten y no se endeuden. Muy bien. Ya estoy listo porque estoy harto. Ya estoy harto de la gente que a fuerza quiere saber tu opinión de cosas de las que no sé o que no estoy informado. Es como, ¿por quién vas a votar? ¿Qué te importa? El voto es secreto. O de que, ¿qué opinas de la guerra y no sé qué? Güey, no sé, no me quiero pelear. O sea, solo sé que la guerra está mal, pero no quieres que te dé aquí una clase de historia. Porque no sé, güey. I'm sorry. No soy mala persona. El ser ignorante también es bueno, güey. No ignorante en ese sentido, el ser ajeno a lo que está pasando porque no conoces y no querer opinar. Sí, o sea, ya estoy harto de que la gente quiere ver arder el mundo y que es como, A ver, opina. ¿Por qué no has opinado? Y luego opinas de que, ¿por qué opinas eso? Y es como, vato, shut up. Déjame existir sin opinar. No tengo que dar una opinión de todo. De verdad, no va a ser un cambio. Hay cosas en las que sí y no hay que quedarnos callados. Quiero que quede eso claro. Pero hay cosas que son como chismes que yo no tengo nada que ver. ¿Qué opinas de que fulanito y fulanita se pelearon? Y yo de que, güey, I don't know. No me importa, no tengo una opinión. O sí me importa, pero prefiero no decirlo y chismearlo en privado, pero no públicamente de que, ¿por qué no has tuiteado de esto? Perra, no he tuiteado en tres años y no lo voy a empezar a hacer por esto. Ni cuenta de Twitter tiene, para que sepan. No, no, no estén chingando. Ya estoy harto. No me pidas mi opinión. Si no lo he dicho es porque no me nace decirlo. Tú muy bien, tú muy bien, porque la neta es que hay gente que te arrincona, güey. Y se cree superior, ¿eh? ¿Creen que opinando o destazando lo que tú estás diciendo son mejores personas? Y lo único que te hace es ser un pendejo, porque entonces no estás respetando la libre expresión de los demás. ¿Están lista? Sí. Ya estoy áspero, hasta la madre de verdad, de las pinches campañas políticas con musiquita. Por el amor de Dios, ya no hagan una nueva canción. Ya no hagan una nueva canción, señores, se los suplico, por el amor de Dios. Queremos calles pavimentadas, un nuevo disco. Queremos calles pavimentadas, queremos eficiencia en el gobierno. No quiero una nueva canción viral en TikTok. No quiero una bocina que pase por mi cuadra para que vote por el gobernador. No sé qué, señor, no. O sea, no. Así no va a cambiar mi mente. Lo único que va a hacer es que lo odie. No quiero saber cómo bailas, güey. Quiero saber cómo va a haber seguridad aquí. No mamen. Y siento que las redes sociales, tristemente, han venido a incrementar para mal este tipo de desafíos, challenges, como le pongan. Y no lo haga, compa. Entonces, nada más, limítense a opinar sobre las propuestas de las personas y ya. ¿Sabes qué sí estaría bien chingón? ¿Qué? Que hubiera políticos que tengan un podcast, pero que tengan un podcast que lleve años. O sea, que sepamos claramente la opinión y las propuestas de esta persona. No de que dos meses antes empiecen a hacer cosas. Exacto, exacto. O sea, que sí hablen. No queremos que bailen ni cantes, güey. Habla. Propon. Ya estoy harta. Ya no quiero escuchar absolutamente nada más. No olviden, por favor, compartir. Comentar. Comentar y dar like. Queremos que el algoritmo diga, ¿qué está pasando en la isla de Chorteana, güey? Qué pe... Y acuérdense que pueden poner todos estos clips. Tienen la libertad de robarse todo esto. Antes de que nos cierren TikTok, trépenlo todo. No queremos que pase como los DVDs, güey. Queremos que todo... Tienen con los boxes de Vía Alegría y Loque. No, 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 no. Subanlo todo, trépenlo todo. Hay una boda que pagar, acuérdense.